La 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 Un compilación de último desarrollo en la interesante Cuba toma lugar aquí en Antía y en especial por Seoul. ¡Gracias! Vídeo noticia no funciona como un news media, sino un facilidad de producción cuando producir reportaje tópico y desarrollo en el actual como nos parece, lo puede resultar interesante para Antía en la que vive en la Holanda. De manera bozosa, gran parte de Antía en la que se atiene bastante tiempo sin que no haga mi antías o simplemente en la situación donde permiten el lujo de este viaje para el corso de Antía. De lo que por mirar en la televisión holandés de lo que está Antía, por lo general está asunto en el político, conflicto, etc., etc., mientras que otro tópico no agradable e interesante más a poco te pasa. Con esta imagen e información de la bimensual videonoticía aquí, nos espera de por aportar un pensamiento más positivo especialmente en los santillanos para que nos islas aquí, pero muy especialmente en la isla de Corzón, fuera de una con un gran placer de nuestra producción y presentación aquí. Pues, sinta tranquilo y cómodo, pababueta, escucha Kiko da Sosodé aquí en Willemstad. Un sorpresa grande, que nos llamamos opción A. Nos nos quedamos juntos en un antía restructural. Nos no te permití que Holanda también torna la autonomía que nos abinan y te gusta de que fuera de tiempo de estatuto. Me ha convencido, me convencí con la opción A. Pueden decir, con la actualidad, es un menos malo de tú y también te son, que nos da más oportunidades para nos más directos a nuestro asunto, y no la que Holanda diga, que con el nombre se hace. La fundación, para antes reestructurar esta boga para la opción A, para el motivo, que nos da, que es ahí, para mantener y hasta fortificar el asunto de amistad, el asunto histórico, familiar, que existe entre nuestras familias. Como que la opción aquí, no está bastante con nosotros políticos no a propagar intensivamente durante las semanas para el mes y el referéndum, el resultado de A ganador total, A13, una situación de vasta confusión y discusión. A durar por lo menos una semana para la gente viene bien y pone la cabeza en la otra para la trope. Por fin, por celebrar y el sindicato en la filial central del sindicato en el SSK que ha recomendado un miembro no escorre para la opción A, a HACI es aquí con un desfile de auto o acúbre en nuestra isla de Pia de Cabeza. Fundación Pro Antía Restructural y en corto Fundación Par también tiene otra proposición para celebrar la victoria. La fundación aquí con la tal que se va a pasar para el mes y el referéndum para motivar que el solo escorre para la opción A y pedir al pueblo a los votadores a reflexionar y en el mes de un mes de aquí arriba la victoria y arriba el futuro de nuestro país. Así, de toda manera, Corzón ha celebrado el referéndum en el 93. manera de la tradición y haya que trobe San Nicolás y su asistente irán a visitar Corzón. Promeco y visita de Omar Santo y noble aquí estaba teniendo bastantes problemas pero al final hay una solución. centenares de mucha acompañada para la mayor en la barra y otra banda algún día pasar para la llegada de San Nicolás y llegada que antes estaba en un lugar de manera de impundar en el mercado delante del palacio del gobernador pero había aquí que no celebraron la fiesta de mucha en la otra banda y rompieron la cena y celebraron aquí para la falta de subsidio en todo caso una empresa privada cae de asunto y colectando placas aquí haya a lograr la continuación de una fiesta tradicional cual está alegrada por razón de miles de muchas un deporte que últimamente está ganando más acogida aquí en la Corzón de competencia de caballi Pasofino por cierto un deporte de clase pero a la vez está bastante costoso para que practique competencia de caballi Pasofino Aspafico cual está una organización de amantes de caballi a organizar eventos que duran dos días largos durante que es presente para admirar caballi sumamente bonita y costosa naturalmente cabalgando elegantemente la mayoría de los niños de la colombiana son profesional que vivan y traen aquí en la Corzón vosotros no te miran mucho que no yo lo que ahora de competencia no está preferible a que colombiano manejar la caballi para así alcanzar mejor resultado y entre colombianos aquí nos podrá apreciar un dama holandés también con participación en el evento fin de año está acercando el grupo de tambú comienza subi plaza unando presentación turcaminda en la Corzón el grupo aquí nos afirma algún día pasar en la Corzón de Hato o está castigando a Europa si en verdad tienen aquí centenar de antianos llegando al aeropuerto Hato International pasina pasa pasco y hay nuevo en la casa diariamente hay una enorme cantidad no únicamente en el Corzón pero también bastante holandés que tienen un infinito aquí en el Corzón tours que tienen especialmente en la playa en todo caso en diciembre hay una luna great aquí en la Corzón ambiente de encarga música pacúz en bien cienciamiento de negocio cuando vos acorda el sentimiento de tapé compramiento de salmón y pequelece que matías de marx vio y paduna vos sos un poco envidia con dosis imenso y es solo caliente de Corzón en vez de fríedad pisar con los diabos en la banda también y de forma aquí nos ha presentado un resumen de acontecimientos en general cuantos lugares tienen aquí en la Corzón y en la Antía aquí dos imán cuidó su poder nos estábamos con más novedades interesantes especialmente redactar y producir para los conciudadanos vivan en Holanda tanquipa a cumpra de casa y le haganos visar de aquí todos y man a trofe